buenas tardes compañeros que tal como estamos donde estamos y nos vamos al pantano conseguir más cositas te muy buenas tardes y que murak el pi como estáis espero que estéis bien y si no pues mucho ánimo si no pues mucho ánimo ya sabéis se vale está la viruela del mono que te conviertes en goku cuando hay luna así que tener cuidado hostia pues yo quiero si ahora sí está bueno pues a ver cositas que tenemos que hacer tenemos que ir a recoger lo del volcán de genes y venga vámonos para allá no puede ser ahora está bien estoy estoy yo la viruela no esa vino me conoció y se fue bueno bueno pues nos cuentas que vamos a hacer esparta pues vamos a intentar que el pi vamos a intentar como está el tema por aquí intentar hacer la misión de paliza pantanosa la vamos a tirar primero en beta y luego en alfa y bueno voy a recoger todo lo que dejamos por aquí el otro día pues hay un comedero por si teníamos algún giga por si teníamos que comer recoger recoger vaya hay alguien aquí hola buenas tardes aquí que hola hola a seguir recogiendo porque no nos gusta dejar las cosas por ahí por si alguien se aprovecha ya sabe la gente cómo se puede hacer la misión así que ahí está buena compañero la buena noticia que es aquí nos podemos ir al al pantano verdad sí bueno 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 ahora me caigo me caigo sí que me caigo que me caigo me caigo me caigo me caigo me caigo este no lo puedo recoger es por algo que porque es normal no que se el otro era normal también no sí hoy es tu día mi amor pues 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 a demoler y hacer otro no nos queda más que no puedo recoger el tp la pistola no te va a la pistola de hecho creo que aquí que tampoco puede recogerla no eso es porque es real no 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 nada y no nada esto no hay quien lo recoja pero caña hombre esto no hay quien lo recoja ¿que no? jajajaja pues lo vamos a destruir pero ahora mismo moler no nos queda más Ya sabía por qué era, lo acabo de ver. ¡Yo jodas! Pues ahora no me puedo mover. Sí, era porque estaba tocado de vida. No sé si lo viste. Que ahora no me puedo mover. Quieres un poquito de metal, Quique. Tirado a la mierda, ¿para qué queremos? Vaya, hombre, yo no te escucho ahora, la verdad. ¡A la mierda! A la mierda. Y esto pospasará igual, no lo podemos recoger. Sí, no, es que está tocado. Claro. Pero bueno, de este tenemos otro, no hay problema. Ojalá, reviértalo. Me voy a base. Ah, pues ya sabes a dónde va. Yo voy yendo hacia el pantano para ir buscando la misión y todo eso. Y de acá atrás. Muy bien. Bueno, yo me voy al pantano yo, ¿vale? Vale, yo voy a ir haciendo un TP aquí, ¿vale? Eso es. Solo necesitas un teleporter. El resto lo cojiste bien, ¿no? ¡Ay, mal burro! Sí, señor. Lo único es el teleporter. El otro lo tengo, estaba bueno. Y tiene que ser normal, ¿verdad? Sí. Sí. O trate todos los normales, lo que quieras. El piti no ha llegado todavía. Bueno, muchachos, al pantano vamos, eh. Vale, ya tengo aquí el teleport. Cuando lo tengas, me avisas y me llevo el Quetzal con el TP de aquí debajo. Vale. Al TP que tú pongas. Eso está hecho. Voy primero a buscarla. Estoy en el pantano y voy a buscar la misión. El teletransporte siempre me marea. ¿El que está? A ver cómo era la misión. Paliza pantanosa, creo. Vamos, vamos. Venga, arrastrado. A un ladito estamos, a 4 kilómetros. A ver si sobrevivimos, eh. Es el bioma del pantano, chicos. De Genesis. Y la misión pues lo que lo conocen, los que conocen la misión pues sabrán que es lupicio Aquí lo mismo te encuentras un espino en un árbol que yo que se Era Tarzan el espino El espino, ahí está, es lo normal Lo tengo que jugar Lo mismo te encuentras un espino en un árbol Bueno a ver si no me cojo ninguna daña Ese era el espino que tenía El pájaro, el pájaro espino Tiene complejo de mono El pájaro espino, que no me puedo subir aquí que no Tiene la viruela del mono Uy mira cuanta araña ahí Si, me he girado un poquito Esperamos chicos, no tengo a la muerte hasta que ponga la cama, claro Ahí hay más también Hombre, voy teniendo cuidado Me sale a la muerte Esa es Y con el pelo verde Y con el pelo verde Cariño, te brilla en la oscuridad, te veo Yo tengo que ocupar lo que lo he peinado Se me lo Se me lo Hola Viruela del mono Bien Ya la tengo Y la viruela también Eso es, bueno Creo que era esta A ver Esos los TP habrá que ponerlos por aquí Bueno, vamos a observar primero Voy a observar primero chicos, porque... Para saber donde hay que ponerlos Es acuérdate que si sacas algo para construir, te ponen la cúpula Ah, es verdad Pues entonces la vamos a poner... Ahí arribota Ahí arribota Aquí arribota Aquí arribota A ver Lo primero es este En este, en este, digo, hay dos menos Tengo gilipollas muteado Bueno, aquí no lo puedo poner Eso para empezar Ya, ya, ya Es perfecta Perfecta, pero no se puede poner Ahí tienes que poner de acantilado Joder, es por la que traía, ¿no? Es de acantilado, no es de árbol Es de acantilado, no es de árbol Es de acantilado, no es de árbol Es de acantilado, una clip Ahí está, hola Pero no te sale donde es lo de la misión Yo me imagino que, si no recuerdo mal, era toda la esfera esta que está aquí dentro Entonces, bueno, primero vamos a poner la plataforma Vamos a limpiar un poquito Oh, muy buena Samuelito, buenas tardes ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estamos? Espérate que te voy a... Ah, no, estás muteado Te veo doblado Bienvenido Aquí vamos a ver si hacemos La misión de... Es que creo que es el Pantan... Es que no me acuerdo si es el Pantanador Que mierda es el Cuidao que te la cojan con la... Es Yordul, sí señor No, ahora no Estamos en Yordul, pero esto es Genesis Hemos venido a intentar hacer La misión Paliza Pantanas Y hacerla en Alpha, por supuesto Esa es cuál es la misión Que eso es que no te deja meter dinos Y... Vamos a intentar meterle Hemos preparado aceite Para que escurra Y... Venga, voy a ponerlo del TP para que vengas ya, Kikep Y ahora pues lo vamos viendo A ver... Tu vas a ser la primera Eso Pon ahí el TP Lo alimentas Y me voy para allá ¿Cuál es este? Ok, perfecto Por supuesto, Samorito Estás preparando ya que se viene Yordul Pero que ya, que sí En Junio, ¿no? Sí Que estás indeciso Es que... Es que... No sé... Espero hacerlo bien Alimentalo, alimentalo Vamos a meterle un poquito de alimento aquí Ahí está Paliza Pantanosa Además, he visto unas cuevas pa' pv... Ah... No me deja ponerlo Como que nada No me deja poner el... Ah, que... Como que nada No, no me deja ponerlo dentro de la misión Lo tendrías ya, TP Compañero Pero si... No hace falta el palo El otro también me lo lee El otro también me lo lee Ah, vale, vale Ok, Samuelito Cuenta con ello, eh Bueno, el caso es que... El otro sepa hay que ponerle por aquí Yo creo Well only, no warning Alto Aceptar Vale Y ahora copiamos ajustes a todas las torretas cercanas Vale De hecho, Samuelito, tengo la base justo al lado de una cueva, ya verás Y... Y... En otros... En otros capítulos hemos visto zonas de farmeo, de metal Pero vamos, en el momento que tienes el grinder El grinder se ha acabado el farmear Ya lo sabes Ponemos mi cama Ahí estamos Vale, entonces intuyo Que el otro lo vas a poner aquí Así valdrá, ¿no? Esto está muy afuera Diego, yo Lo vamos a ver ahora mismo ¿A que sí? Bueno, como ves Samuelito, ya que estás por aquí El caso es que la zona de mision es esta La cúpula creo que termina por aquí Quizás tengamos que poner este un poquito más afuera Y activas la misión y no te deja meter vino Ah, eso Eres tú, Kelpie Madre mía, qué susto Digo, ¿quién ha venido ya a tocar los huevos? De hecho, voy a poner más afuera Y como has venido, como has venido te vas A ver, me voy A ver, me voy Voy a activar Voy a activar ¿Vas a llevar tú el... 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 No, no, aquí En esta no Ah, yo porque traje el... ¿Qué sabes entonces? Porque tenía ganas de que lo viéramos Tenía ganas de pasearlo, ¿verdad? Le he iniciado, ¿vale? Lo voy a dejar aquí volando Le he iniciado, a ver la cúpula La asimilación quiere ponernos a prueba Sí Parece que se ha quedado bien, eh Sí, corre, coloca mi gica Bueno, no, la cancelo, la cancelo No, no, no hace falta Lo coloco ahora Falta, tú no te preocupes por eso Hay que esperar los 11 segundos No lo sé, no creo, imagino que sí, allá voy Ostras, claro, no, tienes que cancelar porque si no estamos dentro de la misión no nos la cuenta, claro No nos dejas entrar, ¿te acuerdas? Vale, estaría dentro, ¿eh? Vale, cancelamos Está bien, está perfecto Bueno, igual hay que correrla para afuera, ¿eh? Porque yo creo que van a quedar fuera los dinos Un poquito más, vale ¿Sí? Voy a recogerla un momentito Ahora después te enseño, Samuelito, las cuevas Me imagino que para el PvP, ¿verdad? Además hay una que tiene una entradita que es G, pero bueno Vale, yo la he vuelto a colgar Pues, un poquito más, ¿no? No sé, como la va a mirar, la puedo recoger, si veo que tal Vale Mira, se ha quedado muy allá Ojo a la calle aquí, le da ¿Qué pasa? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda, Kelpie? Castela, castela Hay un frío aquí pegando bocado Ostras, tú Lagazo en siglo Bueno, pues... Diría... No, mira, saca... ¿No ves? En la cúpula luego se ha quedado mucho más metida Que la otra, ¿eh? Vamos a... Me la voy a jugar, ¿vale? Sí, sí La voy a meter más todavía porque es que luego cuando sale el campo de fuerza sale mucho más Es fuerte, ¿verdad? Bueno, da igual Vamos, muchachos, venís aquí Activa tu Kelpie si puedes Activo Que que... No se puede matar a esos... Hay un 2 de Curus ahí, ¿nuestro o qué? ¿Nuestro? A mí me sale verde Espera, espera Pero verde ¿No ves? La cúpula... La cúpula me sale por fuera Pero luego... A ver si la rompe Si no tengo que ir a hacer otra y ver que no Es esto, justo debajo hay un 2 de Curus nuestro, Kelpie Eso será que me lo ha traído sin querer Estaba por ahí enganchado Sí, sí, ya sé cuál es No, espera Ojo que te matan, Kelpie Que te matan Creo que lo ha roto, ¿no? Sí, se ha roto Claro, es lo que he visto Sí, sí Yo también, cancelando Vale, yo he matado al enjambre Vale, voy a hacer otro TP, ¿vale? Ok, he cancelado A ver si puedo coger el 2 de Curus este Que te lo has traído de la base, ¿no? A lo mejor con el TP Sí Ah, ahí está Cachis Pues nada, lo voy a dejar ahora como... como habíamos mirado Y... a ver qué pasa Voy a tener una Pokebola, ese Recuerda que le tengo Saba, la madre mía No sé si hay alguna alianza Sí, alianza... Piracos Es que de verdad como es Tiene un tribu, a lo mejor No sé Sí, tiene tribu, a ver Igual no eres... no eres... Madre mía, tú Voy a atacar un bocadito con un giga Ya está, ya le he pegado un bocadito Perfecto No sé Pues... o eso te quito permisos Aunque te pudiera algo Pues ahí tienes el problema No A ver Buena gente, buena gente Bueno, Samuelito, ¿qué tal? ¿Juegas mucho AR? ¿Con qué? Samuelillo Samuelillo ¿Juegas mucho AR o qué? No, no te he dado ahora la alianza, ¿verdad? O sea, la... No eres admin, ¿no? Mi propietaria Estaba mirando a ver si te lo he podido tirar así PVP, PVP Es que no me ha dado tiempo para el PVP Entonces... Full PVP, claro que sí En algún small trivias o algo Que es donde hemos jugado todos, quizás No sé si has hecho esta misión Así de esta manera, ya sabes Es poner los TPs y ya está Joder, macho, los... Los cacharros estos, tío Qué pesadilla PVP, tienes que poner tu dino en... Pasivo Pero bueno Que está por trolearme, estoy Yo le someteré... No, 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 no nos ha metas tú Que no hace falta Verás ahora, hay quien se arrima, ¿no? Bueno, en principio hay que ponerla donde yo la puse al principio Más o menos, ¿no? Tienes algo por ahí pa' mí ¿Ahí me dices? No, le digo a aquel pi Si tienes algo por ahí pa' mí No sé, no sé Alguna cosilla ahí que me quieras dar Mira cómo dispara algo Que es que no le haces hit al... Al enjambre Vaya Ya está, yo te protegeré Yo te protegeré, compañero Dios, chaval No es pesadilla, tío Bueno, voy a poner eso, ¿vale? Es que no tengo tiempo Soy papá Activa Skelby, porfa Esto es amorillo Soy papá y no me da la vida Para estar señores Y cuando me están reideando He jugado también mucho pvp Papá, bis Y que fuese guapal Aquí trabajo, yo soy pobre Entonces, bueno Claro, cuando estemos en Andorra Estás invitado, por supuesto, Samuelillo Más en el borde no puede estar Mira Cuarta vez Vale, lo veo, lo veo A ver si no lo rompe... Pero luego ya verás cuando sale el campo de fuerza de tal Está más adentro Ahí pasan de lujo La ha roto otra vez, ¿no? Tienes que ponerla mi tapa afuera, quizás No, no, está perfecto esto ya, ¿eh? ¿Y dónde estoy yo? Mira, mira No, no, nos ha echado... Nos ha echado... Calpi... Mira, pobrecilla Bueno, un bocadito Un bocadito y nos vamos, ¿eh? ¿Qué le hacemos, en qué? Estamos los tres en difícil Espérate, voy para abajo Sí, sí, sí Y la deja entrar, acuérdate Sí, la deja entrar Si no, en alfa la hacemos los dos Vamos para abajo, Calpi Venga, va Yo estoy de aquí, ¿eh? Activo Sí, sí, estamos llegando Se viene, sí, ¿eh? ¿En alfa? ¿Qué cobro? Acabas de decir que eres alfa, cabrón Sí, sí Sí A mí no me rayes, ¿eh? Bueno, vamos a salir de dudas A ver si es que el tipo de pasaron Con estar en la cúpula, vale, ¿eh? Vale Ah, vale ¿Qué hacemos? ¿A la uno vamos a poner nuestra vida O cómo la hacemos? ¡Es entrada! ¡Se está abriendo! ¿Va a actuar por los gigas? ¿Esto, gigas? ¡Ay! ¿Qué ocho es? Menos mal Nos ha dejado bugado Vale, y ahora Vale, tiene que ser el TP normal, ¿verdad? Eso, eso Es que está al lado Vale Uno ha entrado El mío Y el mío también Los otros, no lo sé No, el mío tampoco Pues hacer repetir acción Eso es, eso es, eso es Eso es Vale, que el pimenta el TP Pues venga, ¡corre, corre! Está bueno No, sale y entra No, tiene Ah, pero ahí ya no lo sé Cuidado, cuidado ahora al bajar Que te petas las piernas, ¿eh? El mío no ha entrado No sé si... Porque yo he hecho TP Pero no, se ha quedado afuera Échalo Si puedes es volver a echarlo pa' fuera Espartán No, se te ha quedado pa' bajo el bicho Claro, se ha quedado aquí Quizá Si... Entonces, teleportate tú pa' fuera Y cógelo en Pokebola Y vuelve a ponerlo en el sitio Eso voy a hacer ¿Aquí qué se supone que es lo difícil? Las arañas Claro, ahí tienes que matar a tu dios Mira, no podemos recoger Pokebola A ver si llamándole Se ha quedado Abajo el cabrón Vamos, sube, compañero Nada Le voy a tener que... Vamos a tener que empezar Que se quiere Luego lo va a hacer Yo hacerlo al lado Pero bueno, no lo empezamos Es que sí, yo cancelo ¿Sabes qué pasa? Que no puedo ni recoger el dino Ni nada, ¿sabes? Vale, vale, no pasa nada Ahora cancelo yo Y lo vuelvo Yo he cancelado, ¿vale? What? ¿Y qué me ha dejado? ¿Al Riga ahí abajo? Pues sí, al... Era puerco Era puerco Luego no es difícil, ¿a que no? No, no, te va Súper sencilla De hecho Prefiero a mil veces Esta que la del volcán Ya, ya, sí Según tu señor esposo, sí El señor lunero Luna, lunera ¿Qué caballera? Eh, ¿sabes dónde hay que ponerlo, Spartan? Pegadito ¿Ves dónde está el palo? Sí Pegadito es al palo, ¿no? No Creo que es al revés Creo que el palo este Luego cuando te le transportas Este está al revés ¿Lo ves? Ah Vamos a hacer una cosa Sácalo, sácalo un momento Bueno, este TP ya está dañado, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué no me deja recogerlo ahora, otra vez? Porque está en gira, a lo mejor No, no, no está dañado Igual es que te da un tiempo Para recogerlo, no sé Pero bueno, yo creo que es lo contrario, ¿sabes? Ponerlo en lo más alejado del palo Claro, porque como el palo luego está mirando para acá Eso supone que va a salir para allí Yo creo que es eso Que no lo sé Venga, que lo vamos a hacer Pero que ahora mismo ¿Y tú, Samuel y yo juegas en En algún server Inoficial o todo inoficial Mételo todo lo pegado Los nuestros, Kelvin En office, claro Pero cuando te pones a criar gigas telita Sí Venga Hola, venga, chicos, para abajo Vámonos Que lo vamos a hacer, pero que ya Hola, Kike Hola Acabas de poner un reporte De unos cimientos que están debajo del suelo Si tú vas y los quitas Puedes avisar con un mensaje privado El chico que quiere hacer su base Vale ¿Qué mapa es? Lo ha dicho Porque ahora no vamos a terminar Sí, lo estaba escribiendo De todas formas Sí que te he que escribir Vale Venga Chao Haces muy bien, Samuel y yo Pero claro, te sacas 20 gigas, ¿verdad? Es Injordur, Kike Yo lo puso ahí Ok Vale Viene por la entrada A volar A volar Hoy llevo a 50, claro Como lo veis Perfecto El tuyo no El tuyo yo creo que no entra porque no es El mío es que se ha caído para abajo ya, ¿no? El mío está abajo Bueno, ya estamos aquí Vale, vale Ahora cuando terminemos la misión y tal Me meto ahí y me hago Y te hago fundadora, ¿vale? Para que voy a poder hacerla juntos Y si no No vamos a poder hacer nada juntos Claro, Antonio tiene personaje pero no tiene arma Y no puede Claro No puede hacer nada relativo a la tribu No puede Decidir nada de la tribu Y así como pretendear que hagamos esta misión en alfa con las armitas Con un arco como este Ya me he cogido eso Bueno, como la de Survive the Ark en Genesis 2 Por ejemplo Bueno, ¿qué es lo que da eso? Vale Ah, no Queda uno más parece Pero ¿dónde está? Ah, está ahí arriba, míralo Están ahí arriba Se han quedado ahí arriba dos Hola Ah, ya llega Ya llega No te vayas a Que esto lo hacemos en 10 minutos Me voy a comer a este Que me va a dar carnecita A esto Yo pensaba que nos caíamos Pero no te caes No, no, no Vale, vale, vale Esto es un sumidero Mucho sumi y poco derro Luego probaré también a hacerla en gamba Para ver el tema del dropeo Vale, dragón Venenoso, creo, ¿eh? Venenoso, correcto Ten cuidado con la vida, ¿eh? Sí, muy bien Muy full Yo a tu lado A tuya, tío En teoría creo que no nos debería pasar nada Con el traje tech Y eso Ya te filtra Vale, en principio Yo creo que ese es la El punto malo aquí Como en la del volcán Son los magmasauri Aquí deben ser los dragones Estos, mira Ahí viene otro A ver Si me quería quedar A ver No, no, nos quita vida 600 Sí, pero no Digo a nosotros Al personaje Porque eso mata al personaje directamente Pero como llevamos el traje tech Ya nos hace de máscara Antigas El giga que yo llevo es un giga con 40 de daño Donde Kike es uno Un poquito mejor Un poquito Casi full Se nota Insisto Todo esto En alfa Esta misión, ¿eh? O sea, ¿cómo pretendes que la hagas con un carco? Con una alfa ¿Qué pasa con el cason? No, esta con el cason no la vamos a tener Ah, vale, vale El tuyo, vale Mira, ahí está la última Rana Te ha salido rana Me ha salido rana Ahí viene tiene Pajarito Bien Vale, vamos bien Chuy, claro que vamos Está chupado Aquí sale luego un boss también Lo vas a ver Ahí me dices Sí Yo de estas hice pocas, la verdad Las millones Son las que hice con vosotros y tal Y luego al boss El boss, eh Qué chulo El boss está El boss está muy guapo Para mí es de los mejores Y recogiendo Y tal Un hapetara Sí Dios, que lo haces El dodo Madre de Dios Qué dodo, chaval Con 3K de vida El dodo Esto habrías de pasarte por Por Extinction A ver si encuentras otro Para reclamar Como este Es de esos Exacto Sí, sí Dame una vueltas Esto es la peña Que los deja tirados por ahí Sí De cuando pega el pisotón El titán Que se cae Claro Y no lo recoge Entonces la administración Lo requisa El primero que lo encuentre Vamos Sí Bueno, estamos jugando En el server PVE El lado puro punto Llegamos un par de semanitas O sí Un poquito Baguetes Un poquito Baguetes Sí No, no Este fin de Yo es que no he molido Pero bueno Ya sabéis Estoy preparando el dragón Quique Para el de un tiento Por cierto Has visto el anuncio ¿Verdad? No sé si lo ha puesto Yamura Imagino que sí Lo de Extinction Lo de Extinction Y la isla Y la isla Ambos Vale, vale Hay que trasladar Todo para acá Y la cabeza Sabrá que La administración La respondrá Perdón, tenía el móvil El puta mierda Está apagado ¡Hombre! Está vivo Y es feliz Bueno, estoy recién levantado Feliz era cuando estaba durmiendo Te puedes volver Pues no me entiendes ¿Qué tal, gamer, compañero? ¿Cómo estás? Bien, haciendo la misión De paliza pantalosa En Alfa Para pillar cositas T Creo que era No sé si era en la bota El casco Lo mismo no doy nada Un espino Dos espinos O sea, no sé si estás viendo directo Pero pretenden que hagas esto Con una lámpara Con cancha No, porque estoy descargando El piñetero Arcelos Estás viendo los huevos ¿Te habías descargado? ¿Te habías jodido o qué? Ay, y cuando le dijo Bye bye, yuhu Se marchó, ¿eh? Y se marchó Para no volver Un poquito más Nada, era un SS de 500 que tenía por ahí ya Con unos pocos kilómetros Habías cambiado las correas Y el mantenimiento es la casa oficial No, no le había hecho correas Ni mantenimiento, ni nada Nada, nada, nada Eso, venga, lo he hecho Nada, nada No empapas, no empapas Que empapas, que empapes Tengo 40 mil oliva Voy a tener bastante aceite Mira, me ha tocado hablar, me ha costado otro Este es el otro El de, oye Paco Tenía solo una garrafa de 25 litros de aceite Y solo me he podido hacer un montadito Ja, ja, ja ¿Han visto del tío este? Del Chucho Del Chucho ¿Han visto el último? No El del bocadillo que se ha hecho él Ah, no, no Míretelo Míretelo, que está gracioso Y tiene esta buena pinta y todo O sea, que no es como el de Que quiero te james Cabrón, hace chorraditas de comer Pero tiene muy buena pinta Todo el gajo, cabrón Yo lo acabo de ver ahora Está parrago en la cama Hay que coger el móvil No sé cómo irás tú, pero no me han quitado vida Yo te lo voy a decir ahí A ti te han quitado Un K No he llegado a un K No he llegado a un K Bueno, viene la última oleada Y veremos a ver el premio Gold 2 Si estás con los gigas así como este Te lo puedes hacer Solid Ahí viene la Broadmoor Empieza la fiesta ¡Pues mother! ¡Muerde, Kike! ¡Muerde! Pero con los pies o con la boca o como Esta está más buque que otro cojo Esta sí que parece que algo más de pupitas Sí, también Te da A mí me ha dado algo A mí me ha dado algo Pero claro, tío, que no le ven los gigas No, porque esto no me cuenta Además, además debe de ir por el nivel Y si te fijas en los niveles Tampoco son nada del otro mundo Nivel 46, 50, 20 Tampoco nos ha dado tanto, es lo que tú dices No creo que me haya dado nada tech Nada Nada tech Un taladro Pero si me ha dado una pechera de metal Que vamos Montura de rino Para super Y una sopita, claro que sí Bueno, pues se voy a recoger Sí, tampoco nos ha dado tanto Es lo que tú dices, ¿eh? A ver, me quedo con la montura de rino Lo demás lo tiramos ¡Qué pesadilla de bichos! ¿Verdad? Bueno, esto como no lo podemos picar Pues a la mierda A la mierda La de megaterio me quedo con ella Muy bien Bueno, pues Ha sido fácil, ¿no? Sí ¿Qué le pasa a este? Eh, ¿quieres tú dos edicuros, Kike? Sí Vale, toma Me has generado porque necesito la pokeball Joder, ¿qué estás en el hígado? ¿Te has pirado ya? Estoy en el DP arriba Espera que abajo por él Mete la pokeball dentro de tu dino Yo lo que quiero es la pokeball Por eso es Mete la pokeball dentro de tu dino Y te dejo una vacía Perfecto Los dos, toma Estaba ahí mordiendo un poquito Que ya sabes Muchas gracias, eh Como siempre, Kike Un placer Si es que no voy a durar toda la vida Bueno, el caso es que esta misión Te daba cosas tech Si el que te dé cosas tech Lo consideramos el taladro A ver, sí te ha dado cosas tech Lo que pasa es que Ya sabes que No siempre la da A mí la otra tampoco Siempre me da los pantalones Te las da muchas veces Pero no siempre Eso es Probaremos a hacerla En gamba En plan, yo creo que se puede hacer bien Y bueno, me voy para Jordi Que tengo ahí a Samuel esperando Uy, es verdad Yo tengo que ir a quitar Unos cimientitos Esto de momento Lo dejamos aquí montado ¿Verdad, Kike? Sí, sí Vale, no hay problema La administración está al tanto Eso es Perfecto Tengo que tener cuidado con uno Que se llama Gamer Es un cabrón Qué guarro Si le cojo Por ahí que tengo el deo fácil Es un puerco Tengo el deo fácil Para meter a esta mano No hay Por algo le llaman Mister gatillazo Uy, perdón Hostia Ni el ámbito igual Recién levantado Recién levantado Y recién levantado O sea, imagínate Imagínate Si no tú llegas a levantarte Estaba mejor, ¿eh? Sí, ya mañana Me toca pringar otra vez Además, a mí descansar Ni que se lo mereciera No he hecho nada No, hoy no Hoy no he hecho nada A ti tampoco Ayer no hiciste nada Y hoy estás descansando ¿Verdad? Los martes Y los miércoles Por la mañana No hago nada Por hasta el descanso A ver, vamos al Hardwood Ya te he visto Verde, verde, verde Qué bueno Te voy a borrar No sé si estás paritaria No sé si estás paritaria Esto es Jordan Estamos seis aquí Mirando para ti Sí, qué suerte tengo Muchas gracias Yo tampoco Pero bueno Algo hay que decir Cuánta cumbre el da Y por aquí está una base Para lo que yo veo Que va a PVP Mi parecer Claro Claro Esto A ver Ya sabemos lo que hay No queremos saber nada Esto cargamos Vamos a mirar A ver el reporte Hostia Mira aquí me han puesto Ya una BOTS Uy No me gusta El del pit El del pit El del pit El pit El pit El pit Chaval Ahí estaba la entradita Seguro que la has visto aquí En los videos Mira aquí Mira ahí El pit Y a ver reportes y quejas Unos cimientos Creo que era esa No estoy muy seguro Ahora te lo Imagino que sí 36.53 Vamos vaya Si esa era la entrada Para la cueva Los míos no son Ah 36.53 Esta para ahí Esta era El atradita es así de grande Y luego pues bueno Dentro tienes Una piedra en el centro Para No sé si se verá Espérate Y tienes agua Y ya está Y es lo que ves Hasta en la entrada Luego es grande No no Esto no es lava Aquí No no Esto De hecho De hecho Míralo Coordenada 12.49 Luego por dentro Grande Y solo tiene esta entrada Tiene un charquito De agua en el medio Y una piedra así En plan circular Y bueno Está bien Aquí bueno Ya sabes Trampas paosas Torretas Puedes criar a gusto Te puedes poner ahí Una buena Ciencia Si luego No la de lava Que tú a lo mejor Dices es la que tiene Los drops La cueva De los drops Bueno no sé si está Heda con las coordenadas Te lo pongo ahí Por si quieres Acercas tú Y todo Y aquí está la entrada Como ves Es fácil Se ve bien Y ahora Mientras vamos Para En la cueva De los drops Vamos a A pasar por una zona De farmeo También Te puedo reclamar Pero no las estructuras Que hay encima Claro Por aquí está la entrada Al norte Más o menos En el centro No tiene pérdida La encuentro Que que eh Que que Los obeliscos Ya ves como son Si Pero en 20 minutos Ahí es por lo menos Para estar Defendiendo Si está Luego Bueno Estos son Estructuras Que tiene el mapa Que aquí Podéis Hosturir Si quieres Pero Pues bueno Yo pienso Que este sitio Es más Para PVE Aquí tenemos El mod Del castillo Luego Pues bueno Tienes Tienes Cuevas Subterráneas Y está Guay Vale ¿Quién da por aquí? Hay un señor ahí eh Si te pillaras En el PVE Si señor Vamos para allá Ahora mismo 91 77 ¿Has visto los drops? ¿Cómo son? Tú dime Samuel Todo lo que necesitas saber Y ves aquí No sé qué También hay Dino 8 Esto también es Del mapa Y bueno Pues ahí han hecho Lo que no he visto En muchas zonas De respawn De cemento Eso ya te lo he visto También La zónica De volcanes Pero a medida que las Ten elemento Por si pasa algo Ya está Se farmear Se farmear A ver si la veo Porque yo esta cueva no la conozco Ya te lo digo Ya te lo digo también Así que ojo Yo creo que juntos Imagino que esto es lo mismo En zona de dragones Esto es lo que hay por aquí Más o menos 91 Vamos a mirar Vamos a mirar Ok No sé si me hablas aquí A ver 91 77 Vale Vamos Voy a mirar Está bueno A ver Entras de este lado Hay una cueva Vale Voy a mirar Voy a mirar Un poquito más arriba Entonces Yo ya he entrado En esa cueva ¿Ah si? Puede entrar Con magmasaurios Oído Oye Samuel Hay una skin De una pica Vikinga O sea Con magmasaurios Ah Me imagino que por aquí Es el huequecito A ver si aquí no muero El magmasaurio Es porque es el único dinero Que no se quema ¿Verdad? ¿Quién? Porque no Porque vas Aparte de que no se quema Vas dentro de la cabina Del magmasaurio ¿Y te metes por la lava? Claro Y no te mueres Si no es que te mueres Fijo Qué bueno ¿Te has enterado Samuel? Parece que está por ahí O algo de eso ¿No? Qué feo Quique es el pro de ART Te cuenta toda la historia De Jordi Y el tío Y eso que no ha salido todavía El mapa Es un gran Es el Proce Yo le llamo el Proce Es que no traigo magma Ni nada Vamos Tengo huevos ahí Pero no los he sacado De hecho Mira los magmas Vale Pues Buena zona Sí Por lo menos Te va a molestar Muy poca gente Si tienes que entrar Con un magmasaurio Luego Bueno Pues hay más juegas Mira que me gustaba Esa que te he enseñado Al principio Es por el caro Es lo que tú dices Tenías ahí a tanquear No sé si has visto La cueva de los drops Que bueno ¿Dónde tenéis base vosotros Samuelito? La gorda La tocha La que digas Coño Aquí no entra nadie A ti te lo va a contar A mí me lo va a contar En directo Para que lo vea alguien Ahora que no nos escucha nadie ¿No? A ti han tomado un center Un center Me imagino que en the center Estaréis abajo quizás En los osos En la cueva de En la cueva de El artefacto de la manada Que en the center Siempre estábamos En la cueva de osos Siempre mancha ahí Luego tiene zona del pantano Y una zona pantanosa también Cuando te has girado Por veneno de titanoboa Y esas cosas Tiene todas las cuevas Claro ¿Cuántos sois? En la tribu Madre mía El pibe Nosotros éramos cinco En un mapa Seis en otro Dios chaval Pocos me parecen ¿No? Doscientos Que locura ¿No? Te quise una locura Eso ¿Por qué están Las almenaras ¿Sabes dónde está Dónde está la cueva Del artefacto Del señor del cielo? Aquí en Jordun No me acuerdo Mira Ahí es donde he tenido Que ir a echarle una mano A ese chaval Bueno, aquí está El respawn de metal Al lado del puentecito Para que lo vea Esperamos Me imagino que se lo traerán De haber ratio No va a venir aquí A por metal Nada más que porque sí Que bueno Tiene puesto el puentecito Tira hacia ahí Hacia Sí, sigo recto Sí, pero por debajo Del puentecito Que no Eso, eso Por ahí ¿No has mostrado La cueva del lava? No, no Que va Luego no he llegado No sabía dónde estaba Ahí un poco A la derecha Derecha, derecha Vamos con un poquitín De retardo Yo espero que actúe Sigue, sigue de frente Vale Ahora según te veo A la izquierda A esta altura Izquierda, izquierda Izquierda Más, más, más Izquierda Más, más, más Mucho más Ahí ¿Ves el caminito ese Que sube serpenteando? Pues ese Ahí está la cueva Es que no me las voy a apuntar En el mapa Porque luego ya sabes tú Que me desaparece Aquí tienes otra cueva Y es el señor del cielo Sí, ahí te sale El señor del cielo El astuto Y manada Los tres No, no Señor del cielo No, astuto Y manada Nada más El señor del cielo Es en la de hielo En esa Nada más que pasas Ese cachito Te empieza a dar daño Pero no, no te quita Vaya Vaya Aquí sinvergüenza Menos mal que me he puesto el elemento ¿Qué te ha pasado? Me ha descabalgado ¿Por qué se te muere? No, tío Esto tiene 200 No me ha dejado pasar Por aquí A ver Sí, sí No, por ahí no Cabrón Vale, eso es que algo ahí Mal configurado Te dejé avalga Sí, hay algo mal configurado Se le ha olvidado un muro ponerlo De los voladores Bueno, aquí está Otra entradita Vamos a Tiene 12.000 de vida el grifo O sea, yo No, un grifo bueno Pero tampoco es el peor Esto tampoco le he pegado Bueno, iba a la cuba de los drop A ver si me acuerdo yo bien Donde estaba A ver ¿El cual? ¿La del principio? Eso es Por aquí Lo que pasa es que esa cuba de drop Al principio Para pillarte un rifle De O sea, para pillarte un rifle De tameo y tal Sí, pero para más No dan muy buenas cosas La verdad ¿Quieres reaccionar a un Center de Ophi? No, no, no Muchas gracias Samuel y yo Estoy aquí tranquilamente Con mi dos horitas De directo al día Cuando puedo Y no me dan tiempo Para más Ya te digo que El PvP Ya es un capítulo Que aparté en mi vida Quería descubrir el juego Hacer los bosses Y esas cosas Que es para esto El tema de crianza Aunque bueno Ya me he pasado el juego Incluido Genesis 2 Pero Que bueno Un video en los 10 minutos Ya te digo que El PvP Ya no me llama la atención Es que lo pasa muy mal Tío De hecho empecé a jugar En PvP Pero una vez que jugábamos Que sacaron Que no era ni oficial Y tengo conocidos Que juegan Pero PvE también ¿Qué me vas a dar? Hostia Me pego de montura Que es Aunque no tengo De lujo Me voy a esperar Y mierda O sea que si De repente te disparaban A través de las paredes Madre mía Te digo Acabé en plan Bueno ya sabemos Como es esto Hay gente tóxica La gente es buena Hasta que se demuestra Lo contrario Pero vamos No te voy a contar a ti Que ya sabrás Más que yo De hecho nosotros En la Tiro Éramos 14-15 Y Claro Jugábamos juegos sudamericanos Por el tema horario Y no me da la vida De hecho Ahora en 10 minutitos Pues tendré que cortar Hay que hacer la cena Ya sabes En fin Vivir Si esto me hubiera pillado A mí hace 15 años No soy viejo Ni mucho menos Tengo 38 Pero Pues ya sabes Que buen número Si señor Si señor Bueno pues Me está cayendo Quique Un BP De Gexar Si Te he escuchado Te he escuchado Que no tengo Yordur Y que no puedes contar De Yordur Quique Que no contarte De Yordur Va a ser el mapa Por excelencia Cuando se termine Todavía no está terminado Claro Nosotros jugamos En un mod De hecho Claro Y el chico El señor Necatus Que es el creador Va actualizándolo Cada poco mete una actualización Puedes hacer Todos los bosses de la isla Ya puedes hacer Todos los de Lo de Lo de Extinction Luego vas a poder hacer El Rockwell De Aberration Y Según tengo entendido También van a meter La Coatech La ascensión de la isla O sea que Aquí también Si Hostia macho Todo junto Va a ser el último mapa El último mapa Ay madre Mierdar Dos Sin miedo Me está dando Madre mía Hay que pillarlo Claro que si Por que no Será como esto Ni puñetera idea Verdad Yo según he oído Va a ser un Estilos Como se dice En primera persona Estilos Como un juego de aventuras O algo así Ya vamos Por el mal camino A ver Evidentemente Como ARR No va a haber Ningún otro juego Por mucho que quiera La gente Es lo que yo pienso Y ARR 2 Pues bueno Habrá que jugarlo Si lo juega Vin Diesel Como no lo vamos a jugar Nosotros Yo no soy quien Para llevar la contraria Vin Diesel Claro La familia Lo primero Bueno mira Te muestro un poquito La base ya Para que vea A ver si termina De cargar Vale Es Yo coincido contigo Es Amorillo Y creo que la mayoría De la gente que juega Va a pensar lo mismo Tiene que darte un Yo que sé Tienes que ser la polla Para que sea mejor Y te lo digo yo ya Que le he echado Más de 4000 horas Hostia Chaval Me ha salido El giga de Iron Man Ostras que guapo El giga de Iron Man En poca broma Bueno la torre de gacha Esto por daros alguna idea A Samuelillo En Genesis 2 Que necesitas Para la tribu Genesis 1 Ahora te lo digo Tengo una camarita Aquí puesta Ahora miro Hay una torrecita de gacha Que no te molesta a nadie Está guay No te ocupa tanto Así en vertical Como en el 5 Eso te lo digo ahora Cuando quiera cargar Que a veces va Le doy al tema Y va a la primera Vale Está la de polvo De elementos No la de fragmentos Aquí tengo mis ovejitas ¿Para qué tengo mis ovejitas? Pues esa no está Para que tenga la... Espera Me voy a bajar el gamba Que aquí dentro Yordurio es muy oscuro Ya lo veréis Para que... Para que está Mis ovejitas Mis ovejitas Con mi lana Para que luego ir al mercado Vender y tener glory Ahí la ovejica Es que la sensación de Ardos Es un poquito Lo que dice eso Que va a ser un tío aquí En plan Kratos O no sé macho Es que yo que sé Como no sabemos nada Y bueno aquí pues Vamos cuidando Estamos sacando Rexes Nada Tampoco llevamos mucho Tenemos pensado Hacer el dragón en alfa Pronto Tenemos ya hechas Las dos cabezas Del resto Si alguno De tu tribu No es un gilipollas Y en vez de meter El Deinony Que toca En la máquina Mete el anterior Y entonces Pierde un día Que es como la verdad No quiere pasar Mal verdad Pero creo que todos Sabemos quién es Me cago en todo Lo que se me lea Me cago en todo Lo que se me lea Voy a ver si Del otro Cacharro Puedo hacer algo Y puedo tirar Aunque sea Unas pocas mutas Ahí A ver si No perdí el día Por completo Ay dios De tribu Desde la canta Mira hay unos cuantos Que se puede hacer Y bueno Somos nivel 130 No hemos hecho Ninguna ascensión Vale puedo tirar alguna Poner un poquito Al día Samovillo Y bueno Zona de crianza Aquí tienen Los propagatos Muy bien Chao Chao Aquí están los propagatos Y bueno pues Aquí vas criando Te dice los huevos Si tienen mutaciones Aquí tengo Hatshary Y ahí está Y bueno Aquí vamos a poner Punto y final Chicos El deber me llama Me echaré un vistacito Samovillo No te preocupes Claro que sí Claro que sí Y bueno chicos Muchas gracias por haber estado Como siempre os digo Nos vemos en un próximo vídeo Chao No No No